La cuenca del río Acero, ubicada en el departamento de Chuquisaca, posee una gran biodiversidad, con al menos de 709 especies de plantas nativas y 400 especies de animales silvestres, que incluyen peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Existen 83 especies cultivadas, lo que demuestra una gran variedad de producción agrícola. La población estimada en la cuenca es de 43.000, estrechamente relacionada con el ecosistema y dependiente de su conservación para asegurar el acceso y disponibilidad al agua, la producción agropecuaria local y la seguridad alimentaria de las familias. Parte de los problemas existentes en la cuenca son consecuencia del uso inadecuado de los recursos naturales. Entre ellos, se destaca la escasez de agua en la mayor parte de la cuenca, la tal indiscriminada de árboles y los incendios forestales, que provocan un deterioro hídrico ambiental considerable, alterando también el ciclo hidrológico y aumentando los efectos del cambio climático a nivel local. A pesar de que vivimos en medio de dos ríos, pero lamentablemente ahora con el cambio climático, todo aquello con el calentamiento global ha ido disminuyendo y este año, por ejemplo, el 2019, tenemos bastantes problemas en el tema agua en las diferentes comunidades. Este último año hay bastante escasez de agua que no teníamos ni para el consumo humano, peor para el consumo animal. Los efectos del cambio climático golpea bastante en este municipio. A pesar que en el municipio de Alcalá tenemos tres represas grandes, pero el tema de distribución todavía no se está viendo de una manera efectiva. Es decir, tenemos bastantes desigualdades en la distribución del agua para los productores, principalmente. Ha habido municipios que han subido a los cerros a pedir lluvia. La causa de la sequía ha sido el incendio dentro de la cuenca del río Acero. No teníamos un plan de sofocar fuego, por ejemplo. Nuestra gente tiene bastantes necesidades. Primero, es lo primordial para nuestros hermanos y hermanos del agro, pues mejorar el tema productivo. Si no hay agua, no tenemos buena producción y por eso se está peleando siempre en mejorar el tema de sistemas de agua, microriegos, diegos por aspersión y también cosecha de agua, porque el agua es muy importante y para tener buena producción y así poder mejorar la economía de nuestros habitantes. Para superar estos desafíos relacionados con la gestión y manejo integral del agua y los recursos naturales, es necesario que los distintos actores de la cuenca trabajen juntos, unan esfuerzos institucionales y vinculen de manera directa a la sociedad civil. Para este propósito se ha creado la Plataforma Interinstitucional de la Cuenca del Río Acero, como espacio de concertación, cooperación, articulación y concurrencia, con una estructura determinada por un directorio, consejo técnico y consejo social. Bueno, la Plataforma Interinstitucional nace más de la necesidad de los municipios. Está conformada por los actores importantes, lo que es el Ministerio del Medio Ambiente, la gobernación, por medio está la GIZ, los actores principales, los alcaldes, las autoridades locales, para poder apropiarse de la problemática. Un proceso largo, ¿no? Primero se ha identificado todavía con quienes se van a trabajar. Se ha formado el consejo social, la parte social, consejo técnico y la parte de los ejecutivos. No estamos incorporados todos los que la parte social, técnica. El trabajo no sería completo, ¿no? Y nos invitaron para participar y ser parte, digamos, del consejo social, para comprometer a los actores que tienen que ver, digamos, en la cuenca, en este asunto del manejo concretamente de los recursos naturales. Hemos sido parte fundamental ya en la validación, si vale el término, del plan director de la cuenca del acero. Y tenemos pendientes, inclusive todavía se ha planteado ya un poco ver el asunto de cómo se actualizan los propios estatutos orgánicos, reglamentos, pero siempre yo creo que hay que rescatar el asunto. La participación de los actores. Están sus centralías, están gobiernos municipales, están asociaciones. Un equipo de consejo técnico se ha formado, ¿no? De la cuenca acero. El objetivo principal, según lo que yo he visto, es que es hacer una planificación, ¿no? Mediante ese consejo. Para hacer un plan se tiene que, se tienen que estar, pues, incorporar todas las partes, porque una sola parte hacemos no va a estar completa, ¿no? Por eso, la parte técnica ha trabajado, ¿no? Para hacer la planificación, para el PDC. Cada municipio tiene su problemática, entonces, hace conocer, en base a eso, lo hemos trabajado, ¿no? Tomo muy en cuenta lo que es la cuenca del río acero, la plataforma, todo esto, para poder proteger, porque es muy importante. Si no te vamos a proteger, ya, si no trabajamos, vamos a tener muchas dificultades más allá, porque ya sabiendo de que el cambio climático no está afectando a todo el mundo, no solo a Bolivia, ¿no? De aquí a cinco años, yo veo, ¿no? Una cuenca, ya, sus actores capacitados para enfrentar cualquier tipo de desastre. También la conciencia que va a tener en el uso del agua. Incluso me atrevería a decir que sus fuentes de agua van a ser forestadas y protegidas. Entonces, de esa manera vamos a tratar de redistribuir el agua, de manera que no haya esa pugna entre vecinos en compartir el agua. Va a haber una conciencia. Mejorar la seguridad hídrica y enfrentar el cambio climático es responsabilidad de todas y todos. Y conciencia que va a tener en vigor.